¿Qué onda? Soy Raiza Rebeles y yo soy Jera Bendaño y bienvenidos una vez más a El Podcast. Hoy es un episodio que súper sé que estaban esperando. Tenemos aparte como que mencionándolo desde hace meses y meses de que cuándo salga el libro de Britney. ¿Cuándo salga el libro de Britney? Sí, ya lo estábamos esperando porque ya tenemos como el club de lectura de El Podcast. Y esto es para traerles a ustedes uno de nuestros típicos videos en donde les platicamos de qué va un libro del que se está hablando mucho en la cultura pop. Así es. Pero no necesariamente para que no lo lean, ese era el libro de Jamie Lynn. El de Jamie Lynn no lo compren nunca en la vida. Para eso tenemos el video que hicimos. Exacto. Para que ustedes sepan qué dice el libro, no es necesario que lo lean. Este probablemente se nos pase una que otra cosa importante, entonces podría ser que sea bueno que ustedes lo compren. Sí, eso es para que ustedes sepan de qué va, de qué trata, pero totalmente cómprenlo, leanlo. También yo lo tenía en físico, pero lo escuché en audiolibro. Está narrado por Michelle Williams y lo narra muy bonito. La verdad sí le echan muchas ganas. Se me hizo primero un poco random la decisión de que ella fuera la que lo leyera porque no sabía que hubiera alguna conexión con Britney de alguna forma. Y aparte, el inicio, el principio, el intro, sí lo lee Britney, ¿no? Ah, pero muy, muy, o sea, solamente... ¿Pero no te sacaste de onda de que, o si te dicen algo? ¿De que Britney empieza leyendo algo de la nada, sale Michelle Williams leyendo lo demás? No, es que Britney dice que, según, si no estoy, si no estaba ahí como alucinando, según yo, ella dice que nada más va a leer un pedacito, pero... Y además, cuando tú compras el audiolibro y te viene... Te viene por quien va a ser narrado. Ajá, te dice que el principito narrado por la autora y el resto por Michelle Williams. De hecho, tengo un amigo que es muy fan de Britney. Se llama Serge. Él también tiene un canal que también es de cultura pop. Se llama Guau, Guau, ¿qué pasa? Sí. Este, y él, o sea, verdaderamente siempre llega y me pone el día con cosas de Britney. Un día, ojalá, que podamos invitarlo al podcast. Él sabe un montón de cultura pop. Este, pero bueno... De hecho, cuando, o sea, subí y compré los libros y me habló de que, ¡ay, qué cútero, ya lo compraste! Sí, yo lo amo, es de mis mejores amigos. Porque creo que podríamos hablar un poquito sobre la controversia de este libro que como que salió a la venta en algunos lugares antes de... Sí, podrá mentir. Nosotros lo conseguimos antes de... Sí, yo por ahí me enteré de todo el drama. Eh, me dice de que yo estaba a punto de irme ahorita al Zócalo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, están vendiendo, estaban vendiendo el libro de Britney. Sí. Y esto era como una semana o más, no, una semana más o menos. Ajá, una semana. Antes de que saliera el libro. Y yo de, ¿cómo que están vendiendo? Yo dije, yo déjame, yo también me voy a escuchar. ¿Cómo de qué? A mí me dio mucha risa porque yo estaba en Twitter, pero las cuentas que yo sigo de fans son o de Estados Unidos o una de España. Yo no sigo ninguna cuenta de México. ¿En serio? Y de la nada las cuentas de Estados Unidos y de España. ¡En México salió a la venta antes! Y yo, no, México, ¿por qué? Sí. Pero entonces me enteré de eso. Ese mismo día fui a una librería que estaba cerca de mi casa. Me dijeron que no estaba a la venta, que era hasta el 24. Debemos de decir, hoy que estamos grabando este video, es 24, es el día del lanzamiento del libro. Ajá, el día del lanzamiento. Pero yo lo conseguí este domingo, o sea, como dos días antes. Sí. Y pues básicamente como que lo que sucedió fue que había una feria del libro en México. Sí. Y pues no se sabe la razón. La razón oficial que dieron es que fue un error de uno de los trabajadores, pero no se sabe si verdaderamente si tenían la intención de venderlo. No sé la verdad que librería o editorial lo traía, pero lo que pasó fue que estaba puesto. O sea, como aquí está el libro de Britney. Y yo no sé cómo la gente se entera. Es que el fandom de Britney es poderoso. Todos saben. O sea, por algo es que ellos se enteraron de lo de Free Britney antes que cualquier persona. Ellos son psíquicos. Eres psíquico. Ya digo la verdad. Pues obviamente estaban comentando de, ya lo tengo, aquí está el libro de Britney. Y se crea esta euforia. Y Serge se entera y él estaba, me voy ahorita. Voy ahorita. Porque pues todos querían saber qué era lo que ella iba a decir. Ya se estaban dando pedacitos en redes. Sí, la revista People fue la que empezó, que tuvo como cierta exclusiva de ciertos pedazos del libro. Yo siento que fue una decisión acertada porque creó mucho de qué hablar y expectativa del libro. Pero al mismo tiempo siento que conforme pasaron los días empezaron a revelar muchos detalles. O sea, estuvo bien que dijeran, ah, ok, esto con Justin, punto. Y hasta ahí lo hubieran dejado. O sea, porque la gente estaba hablando mucho de ese tema. Pero conforme pasaron los días era, y esto dice, y esto, y esto, y esto. Y yo, espérese, quiero esperarme al libro. Yo también sentí que dije, ya es mucho y el libro es corto. O sea, ya sabía que el libro iba a tener unas 200 y cacho páginas. Entonces era de, a ver, espérate, estás sacando todo lo del libro, ¿verdad? Pero bueno, después se enteran. Yo no sé si fue la mismísima Britney, si fue la editorial de Estados Unidos o quién fue, pero se comunican con los que estaban vendiendo el libro y fue de, no, hasta aquí. Y ya todos estaban de, ya no están queriendo vender el libro y no sé qué. Y el statement oficial fue que, pues, justo fue un error de uno de los trabajadores que estaba como acomodando los libros. Que había una caja del libro de Britney. ¿Pero por qué hubiera, por qué llegó a la feria? No sé. ¿Sabes? No sé. De hecho, lo comenté en stream el otro día y me dijeron que ellos sienten que es una estrategia de marketing. No sé si sí o si no, porque luego también Serge me estaba contando que había ya mucha gente sacándole, o sea, escaneando el libro y subiéndolo en PDF a todos lados. Ah, yo no supe eso. Entonces, no sé si, no sé si sí es estrategia de marketing o no, la verdad. Pero lo que sí me gustó es que este libro, a diferencia del de Jeanette McCurdy, estaba ya en español desde el día del lanzamiento. Sí. Porque el de Jeanette se tardó un montón en traducirlo. Ah, ok. O sea, fueron meses y meses y meses. Ah, no sabía eso. Sí, fue muchísimo tiempo. Primero estuvo en inglés, pero solo en inglés. Fue un montón de tiempo. ¿Pues que tal vez no es tan global como Britney? Yo creo que no esperaban la euforia que tuvo ese libro o el interés que tenía ese libro. Pensaron que se podían esperar, pero en realidad no. O sea, sí fue un libro que pues... Sí. O sea, ¿cuánto me hundió? Fue demasiado. Y siento que no estaban preparados para eso y toma tiempo traducir un libro. Entonces, después llegó un punto en donde ya dijeron de, bueno, pues es que ya hasta ya lo tradujeron en español y lo subieron a PDF. Entonces fue de, ya no urge, ¿sabes? O sea, ya. Y ya para cuando ya lo sacan oficialmente, pues era un... Pues para que no quede. Pero sintieron como que ya no tenían la cosa de, tiene que ser ahorita porque ya había pasado la venta, ¿sabes? Siento que eso pasó con el de Jeanette. Y este dijeron, no, nos vuelve a pasar. Lo que abarca es la vida de Britney desde que inicia su camino en todo lo de la industria musical hasta que es liberada de la tutela. O sea, te dice prácticamente todo. Sí. Siento que sus primeros años de carrera no son un foco muy importante. No. Porque casi no... No, no, de hecho se va muy por encimita, o sea, a veces te llega a mencionar a este álbum, Baby One More Time, y de la nada ya está en Upside It Again, y de la nada ya está en Britney, yo así de, ay, qué tan rápido, vamos, no, no profundizó mucho en como su carrera como cantante y los, el proceso de crear tal vez álbums y todo ese rollo. Pero siento yo que fue más, un poco más personal, como ella se sentía mientras atravesaba estos momentos y no tanto enfocarse en su carrera musical. Sí, creo que me pareció muy interesante que al inicio te va diciendo que lo primero que pasó fue que a ella le gustaba mucho cantar, que desde luego, luego ya sabía que iba a ser una persona que entretiene a los demás, y fue a hacer una audición para lo del Mickey Mouse Club, y que ahí conoce a Cristina Aguilera, pero que ninguna de las dos quedó. No, ninguna quedó. Y le dicen de que no, pues tienen que agarrar más experiencia, y ella empieza a ir como al teatro en Nueva York, ahí conoce a Natalie Portman, lo cual yo no sabía que Natalie Portman había hecho teatro y había estado en Broadway o así, entonces ahí lo aprendí. Luego también te explica de que, pues lo vuelven a intentar, y ya ahora sí ya quedan en el Mickey Mouse Club, y en ese momento era muy pesada la carga de trabajo. Todo el tiempo tenían que estar ensayando, tenían que estar entrenando, se levantaban muy temprano, ensayaban la coreografía mil trillones de veces, hasta que quedara perfecta. Ahí también estaba Ryan Gosling. Ryan Gosling, Justin Timberlake. También estaba el otro de NSYNC, JC, no me sé su nombre, pero era otro. Pero ahí estaba. Estaba. A mí, pero sí, fíjate que esta fue una parte del libro que a mí me gustó, todo el inicio, porque es algo de lo que siento que tal vez Britney no habla mucho, cómo se sentía de niña. O sea, siento que el resto de su carrera, yo este libro ya me lo sabía. O sea, le decía, le comentaba a Ray, que yo al terminar el libro, dije, es que yo había estudiado para este libro toda mi vida. O sea, para este podcast yo había estudiado toda mi vida, porque yo realmente me sabía prácticamente todo lo que viene aquí, pero me gustó mucho ver cómo Britney habla de sus inicios y que le gustaba mucho, este, cantar y bailar. Este, y justamente, por ejemplo, si mencionan que trabajar en el Mickey Mouse Club fue, era mucho trabajo, pero ella lo disfrutaba. O sea, a ella le gustaba mucho y creo que se nota una gran diferencia de cuando Britney disfrutaba su carrera a llegar a un punto en el que ya no, ¿sabes? O sea, sí, sí creo que llegas a notar como en un principio le apasionaba eso y le gustaba y lo disfrutaba, sobre todo cuando estaba más pequeña y así en sus inicios y luego ya después, pues dejó de serlo, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho eso porque no, nunca había escuchado tanto a Britney hablar sobre eso. También dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, menciona un poco sobre su abuelo, que se llamaba Jun, que de hecho en este episodio tú me ayudarás más con los nombres, porque eran muchos nombres que yo no conocía, como el de los novios o cosas por el estilo y no tengo una cara para ellos, entonces se me escapaban, así que los nombres ahí tú me los recordarás. Pero si no mal recuerdo, su abuelo se llamaba Jun y menciona que su abuela se llama como Britney también. Jean. Jean, ajá. Y que le decían a Britney que ella estaba igual a su abuela, que igual estaban rubias, que se parecían mucho físicamente y que el abuelo trataba muy mal a Jean, el abuelo Jun, y que le dijo de que estás loca y la encerró en un hospital psiquiátrico y la estaban atiborrando de medicamentos y así, hasta que... Específicamente litio, que es luego algo que le terminan dando a Britney. Sí, y hasta que eventualmente, pues, para no decir la palabra, la abuela se desvive por voluntad propia. Así es. Y qué fuerte, ¿no? Porque también termina cayendo un poco Britney en esto con su propio padre, ¿no? Sí, y de hecho me gustó que empezara con eso porque creo que es lo primero que empieza a mencionar en el libro, la relación del papá con el abuelo de Britney, o sea, cómo era el abuelo de Britney, que era muy duro, y que era muy duro con su hijo, o sea, el papá de Britney, y que tal vez por ese motivo luego el papá de Britney terminó siendo como era. Sí, y lo dice ella, que cree que ella entiende que por todo el abuso que él también vivió a manos de su padre, que ahora ya sabe que es así, pero pues igual eso no justifica el maltrato. Sí, ¿no? No, 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 pero me gustó como que tal vez saber un poquito de dónde viene, tal vez que el papá haya terminado como terminó ahora siendo. De hecho, si no me equivoco, hay una frase que viene en el libro que dice que los hombres Spears tratan muy mal a las mujeres. Ajá, lo dijo. De hecho, sí. Sí, este, siempre, yo lo he visto de que el hermano de Britney muchas veces hablaba como mal de las mujeres de su familia, decía, ah, están locas. Sí, Britney mencionó eso en el libro. Y así, y también, si no me equivoco, o sea, menciona en el libro que el abuelo no fue a su, a Jean no fue la única a la que le hizo eso, luego tuvo otras esposas y también a otras la mandó al manicomio. Sí, 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 cierto. Ajá. Tuvo una esposa más que también terminó en el hospital. Sí. Y, pues, o sea, claramente el abuelo era un gran problema. Sí, entonces, pues, de ahí yo creo que vienen todos los problemas en esta familia. Sí, también me pareció muy interesante que hay momentos en la vida de Britney que todos vimos que cuando la estaban atacando los paparazzis o algo así, empezaba a hablar con un acento como digamos británico. Sí. Y nadie sabía muy bien de dónde venía esto y creo que tal vez era una manera de su mente de refugiarse en un momento de tensión porque ella explica que tiene una abuela que venía de Inglaterra y que a ella le parecía muy sofisticada, o sea, que le parecía como alguien muy elegante, alguien que admiraba mucho, con quien le gustaba mucho pasar el rato y así que le gustaba mucho como hablaba. Sí. También esta abuela vivía muy triste porque su esposo no la dejaba regresar a su país. Sí, estuvo muy triste porque menciona que ella tenía dinero y que pues era muy feliz allá en la ciudad, pero cuando se casa con el abuelo de Britney se van a vivir a Luisiana. Sí. Y ahora sí era de que el campo, todo oscuro, como que pues nada a lo que ella estaba acostumbrado y extrañaba la ciudad, pero que el esposo nunca la dejó regresar allá porque decía si se va, nunca va a querer volver. Entonces la mantenía prisionera ahí. Sí, no, muy triste, pero justo me llamó la atención que ella habla de esto de que le gustaba como hablaba y luego tiene momentos en su vida donde habla así y la gente dice pero ¿por qué? Y creo que tal vez viene de ahí, ¿no? De alguien que le traía confort. Sí. Y que de hecho menciona eso, ¿no? Que hablar de esa manera o escucharla hablar le traía como de que me gusta como habla. Entonces eso me pareció muy interesante porque sabe que yo no tenía ni la menor idea, no sabía nada de eso. Sí, y sí era algo muy como de Britney, ¿no? Escucharla hablar así y de todos decían de que, güey, ¿qué le está pasando? Ven. Bueno. No, dime, dime. Es que no hemos mencionado que su papá era alcohólico. Ah, sí, es cierto. No, ni lo menciona mucho. Sí, lo menciona mucho. Porque quería decir que, o sea, Britney sí se vuelve como el sustento de la familia, pero sí menciona que como que en ciertas partes de su infancia a su papá le llegó a ir bien en ciertos trabajos. Ah, sí. Pero que luego perdía todo por el alcohol. Sí, es cierto. Y que entonces su familia constantemente batallaba por el dinero porque su papá era alcohólico. Y de hecho menciona que mientras volaban para hacer todo esto del Mickey Mouse Club, hubo un momento donde no tenían dinero para volar. Y la mamada o la familia de Justin Timberlake son las que le dan el dinero para que pudieran hacer el vuelo. Porque, pues, no tenían dinero porque el papá era un alcohólico. Entonces, hay que mencionar eso porque sí siento que es importante que Britney luego cuando está en la tutela dice es que mi papá era un alcohólico al que yo le tenía miedo de niña. Dice porque cuando iba manejando y así se ponía a hablar solo y le daba miedo. Dice que no la pasaban muy bien con su papá. Que de hecho, cuando él se emborrachaba y se perdía por días, para ellos era lo mejor. Sí, era tranquilidad. Porque la casa estaba tranquila. Entonces, que luego en la tutela él sea el que estaba como encargado de ella, pues para ella era como, ¿cómo me vas a poner a esta persona a cargo de mí? Sí, le he mencionado. No, tiene esta razón. Es muy importante porque justo también Britney decía que prefería estar afuera que en su casa. Sí. Porque afuera mínimo podía estar en paz. Ajá, como más tranquila. Lo cual sí es muy, muy, muy triste. Y también es muy triste esa cercanía que tenía con la familia de Justin Timberlake porque sí varias veces la menciona que pasaba las navidades y fechas importantes con la familia de Justin Timberlake. Y después perder eso, pues se vuelve muy fuerte para ella. De hecho, pues justo sale del Mickey Mouse Club, ahí se vuelve en contra con Justin Timberlake. Y ella decide que va a empezar su carrera musical después de darse un pequeño break en donde ella estaba haciendo, pues diferentes trabajos normales. Y ya después regresa como a, ya a la industria. Sí, le habían recomendado, no me acuerdo cómo llegan a Larry Rudolph, que él ha sido como parte de su equipo durante, uff, pues casi toda su carrera, ¿no? Pero él empieza a conseguir como ciertos contactos y tienes que ir con esta gente, tienes que ir con estas otras personas. Y así es como se empieza como a... Él le dice que tenían que grabar una maqueta para una canción, creo que era una canción de Whitney Houston. Y es la canción que como que empiezan a mandar para ver qué onda que hacían con ella. Y empieza a conocer productores y toda la cosa. Hasta que le dicen, tienes que conocer a Max Martin. Sí. Que era un productor sueco. Y que ella dice, ah, pues yo había visto que él había trabajado con estos grupos y estos artistas y yo, pues, lo quería conocer, ¿no? Entonces, ¿quedan de cenar? Que dice, estamos en este restaurante súper lujoso y caro y de la nada. Se empezó a incendiar la mesa porque entonces le dice, vámonos de aquí y se van. Y de ahí como que empieza la relación entre Max Martin y esta Britney. Me parece muy curiosa que sí, como que no menciona mucho, por ejemplo, el proceso de haber desarrollado ese primer álbum. Sí, no. Las canciones que conocemos y todo eso, ¿no? Yo también hubiera querido escuchar cómo llegó a eso, pero no. Menciona en el libro que le dicen que la idea era que ella estuviera como en el espacio y que extraterrestres, algo así, ¿no? Ah, que termina siendo un poquito parecido. Y que ella dice, no, esto no va con la gente de mi edad. A la gente de mi edad no le va a gustar eso. Dice, ¿por qué no lo hacemos? En la escuela, con uniforme de colegiala, también algo que ella dice, y que bailar, o sea, quería bailar. Entonces, pues ya, esa fue como la idea del video. Y pues fue una muy buena idea, ¿no? Creo que se volvió algo muy icónico. Sí, luego, luego, fue de un enorme, enorme hit. De hecho, quiero decir esto, porque ahorita con todo este tema, obviamente, este tipo de libros siempre va a traer gente que apoya a Britney, pero al mismo tiempo mucha gente que va a estar en contra de todo lo que saca, ¿no? Y porque siempre van a haber haters, ¿verdad? Es obviamente. Pero, y en este caso, siento que hay dos phantoms en específico que siempre han traído como a Britney así de que aquí en la mira. ¿Qué? Que son los fans de Christina Aguilera y los de Justin Timberlake. Ah. Yo empecé a ver, y digo, no digo esto para que sea como guerra de fans o algo, pero empezaron a desacreditar mucho a Britney de que, ah, pero es que Britney se volvió famosa por NSYNC. Porque Britney era la telonera de NSYNC con Baby One More Time, el álbum, ¿no? Pero desde antes, o sea, Baby One More Time sale y fue un éxito rotundo, ¿sabes? Claro. O sea, antes de que fuera la telonera de NSYNC. Nada más quería decirlo porque yo dije, güey, yo no voy a permitir. No sabía que había alguien que decía eso. Que estaban diciendo, ah, sí, pero NSYNC la volvió famosa. ¿Qué? Y yo de que, no, güey, o sea, Baby One More Time sale y fue un mega éxito. ¡Claro! Y luego ya fue la telonera de ellos, o sea, ella tuvo su tour en los malls. Ah, sí, lo menciona. Eso lo menciona, que ella hacía tours en los malls y luego fue como telonera de NSYNC. Pero fue después de que ya Baby One More Time era un mega éxito. Ajá. Entonces, nada más quería aclararlo. Bueno, yo no sabía que había sido telonera de NSYNC. Sí, fue telonera de NSYNC. ¿En el libro no lo dice? No, no lo dice. Ajá. Pero fue telonera de NSYNC. Ok, eso no lo sabía y no sabía que todavía había como esta pelea. Uy, no, ahorita están saliendo los fans de Justin y Cristina. ¿Qué? A todo lo que da. Mi Twitter está lleno de eso. Yo no sabía. Sí. Yo pensé que ya, o sea, era como, ah, bueno, pues ya fue. No, 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 siguen. Ah, wow, ok. Qué fuerte. Sí. Este, pues de hecho también hay un momento donde menciona que Justin Timberlake se medio burla, o bueno, que como que estaba intentando todo el tiempo tratar de no ser un tipo blanco. Al menos lo que ella percibía y sentía es que era NSYNC eran influenciados más por la cultura negra. Ajá, sí. Este, y entonces, de hecho he estado viendo medio controversial eso, o sea, que dicen de que era apropiación cultural. Ajá. Pero bueno, NSYNC tenía más esta onda de influenciados por la cultura negra y Justin Timberlake Britney relata este momento, ya eran novios y toda la cosa, ¿no? Pero relata este momento donde iban caminando por la calle. Ay, no. Y como que no me acuerdo si como que iba pasando alguien que era famoso porque dice que iba con guardaespaldas. Sí. Este, y era alguien negro y entonces Justin empieza a hablar de otra manera y actuar de otra manera, o sea, más como negro, por así decirlo. Y que iban junto con Felicia, que Felicia ha sido pues esta señora que era amiga de la familia de Britney y que luego se volvió como su asistente y así, ¿no? Entonces siempre estuvo acompañando a Britney, que Felicia se empezó a burlar de él y toda la cosa, porque. No, yo me hubiera muerto el cringe, es de que, ay, no, por favor. De que, ¿por qué estás actuando así? Y aparte el otro tipo lo ignoró. Ay, no, pues claro, es de que este ridículo, ¿qué? Pero bueno, yo creo que podemos empezar a hablar un poco de lo que es la relación de Justin, porque de Baby One More Time, Oops, I Did It Again, realmente no es como que profundice mucho en esos, en esos álbums. Entonces, menciona muy rápido como que tal vez, pues empezó a tener mucha fama, logros, bla, bla, bla. Lo de también que la obligaron en MTV a ver lo que la gente decía de ella en la tele, que eran cosas malas. Sí, después de su presentación en Oops, I Did It Again, ¿verdad? Ajá, y que lo de la portada de la revista, donde la pusieron como con ropa muy descubierta, pero también con juguetes para que vieras que estaba chiquita. Es que hay que resaltar, oigan, que cuando Britney sale con Baby One More Time, ella todavía tenía 16 años. Sí. Entonces, sí, Britney jugaba mucho con esta línea entre ser sexy e inocente, que creo que al final de cuentas le vino dando, o sea, ¿cómo se dice? En su contra. Ah, que le jugó en su contra. Ajá, o sea, sí siento que luego todo se centró en eso. Ah, ok. Gran parte de ser Britney Spears y la gente estaba interesada en su vida sexual y todo eso, y era como, no sé, sentí que tal vez no fue la mejor ruta por haberse ido para manejar su carrera. Así, digo, eso es pues ya parte de su equipo, ¿verdad? Que la manejaron así. Pero luego ya llegamos a la era de Britney. Es que a mí tal vez me van a matar los fans de Britney. Ajá. A mí el álbum de Britney no me gusta tanto. Entonces... ¿Qué canciones vienen en ese álbum? Pues así vienen muchas icónicas, de que I'm a slave for you, I'm not a girl, I'm not yet a woman, Overprotected. ¿Y por qué no te gusta? I love rock and roll. Porque para empezar, a lo que yo tengo entendido, el soundtrack de la película Crossroads y el álbum de Britney, en teoría, iban a ser dos cosas distintas. Ah. Entonces, I'm not a girl, not yet a woman, supongo yo, iba a ser del soundtrack de la película. Ajá. Igual que I love rock and roll y así, ¿no? Y al final de cuentas, mezclaron todo en el álbum de Britney. Lo cual, digo, está bien, porque impulsas el álbum a que... Yo pensé que la película era una estrategia para impulsar el álbum. Ah, bueno, no. Yo tenía... Yo, a lo que yo tenía entendido, iban a ser dos álbums distintos. El soundtrack y el álbum de Britney. Pero a mí ese álbum me parece como un mes. Porque para mí no checa tener I'm a Slave for You y Boys, que suenan como más sexys. Y luego tienes I'm not a girl, not yet a woman. ¿Sabes? Que es una balada piano. Y luego tienes The Get Over Protected, que suena a una canción de que podría haber estado en Obsessed Did It Again porque era una canción de Obsessed Did It Again. Y luego tienes otras canciones que suenan más como electrónicas de aquel entonces, de los dos miles y así. Y digo, para mí es... No hay homogeneidad. No sé cómo decirlo. O sea, no combina. No hay consistencia en el álbum. O sea, está por... Sin ningún lado. Ok. Pero sí tiene momentos muy icónicos en la carrera de Britney, como I'm a Slave for You, ¿verdad? Lo que sí me pareció muy interesante es que, mencionando un poquito lo de Crossroads, ella comenta que como que el tema de la actuación estuvo bien que no se le diera tanto. Ya después se arrepiente de no tomar ciertos roles, pero porque ella decía que prácticamente se transformaba en la persona que estaba interpretando. Comenta que en la película de Crossroads se transformó por completo en el personaje. Ella estaba interpretando a Lucy. Sí. Es que acabamos de ver la película ayer. Ayer la fuimos a ver en el cine. Yo nunca la había visto. Yo tampoco... O sea, yo sé que van a decir, ¿cómo si eres? ¿Para? ¿Nunca la habías visto? Pero realmente pues nunca la había visto. Sí, yo tampoco nunca la había visto. Entonces yo estaba como... Oh. Y pues, ella estaba interpretando a este personaje que era Lucy y decía que cambió completamente su forma de hablar, su forma de ser y que agradecía que fuera una chica buena que solo escribía poemas y no una asesina seria. Pero... Yo me quedé pensando, ¿y qué tan difícil era? ¿Qué tan diferente era Lucy de Britney? Yo también pensé que Lucy era Britney. Es que literal, hasta en el libro te menciona, al final del libro, o casi al final, que hay un punto donde ella regresa a su casa albiciana y ve que habían tirado todas sus cosas de su cuarto, hasta sus poemas que había escrito. Ah, sí. Y yo dije, Lucy escribía poemas. Hablaban mucho sobre la virginidad de Lucy también y perder su virginidad y todo eso, que también ha sido un tema muy recurrente en la carrera de Britney. Y siempre era como la que hacía caso, la que se portaba bien, que Britney tendía mucho a hacer lo que los demás le decían. Y yo, es que Lucy era Britney Spears. No había una diferencia. Tal vez en otro rol. Pues ella sintió que se transformó y que hasta Justin le decía que, ¿por qué estás hablando así? ¿Quién eres? Sí. Entonces, no sé, ha de haber habido alguna cosita extra que como que se le pegó y pues no sé, como que ella le sentía que no. De hecho, dijo que hasta en un punto donde salió con una amiga, ya fue como, ah, se liberó del personaje. Sí, que fue con una amiga como de toda la vida o algo así. Y fue como, le regresó ahora sí y ya la brinde de antes, ¿no? Ajá. Pero igual menciona que después le hubiera gustado interpretar en Chicago a una de las asesinas y así. Sí, le ofrecieron ser villana. Ay, me hubiera gustado mucho. Y dijo que no. Hubiera quedado muy cool, pero dijo que no. Y también se siente bien de que no quedó en The Notebook. Sí. Porque dijo de que ya hubiera estado todo el rato hablando con un acento y así. Sí, por lo que se le pegó el personaje de Lucy. Y también ya podemos, creo que poquito después de esto que dice de lo de Crossroads, es el momento en donde Justin Timberlake y ella ya terminan, ¿no? Ellos terminan, pues sí podría ser, ¿no? Crossroads sale que en el 2001. Sí. Y ellos terminan en el 2002. Sí, porque pasa lo que fue lo primero que sacó la revista People y es que Britney queda embarazada de Justin. Y él le dice, ella esperaba sí tener el bebé porque ella ya se veía casada con él. Sí. Que creo que era, fue una cosa que le tomó mucho tiempo superar porque siento que como se conocían desde chiquitos y toda la vida había estado con él. Y la familia, la conexión que tenía con la familia. Creo que ella sentía que ahí era. O sea, como que es que nos vamos a quedar aquí siempre. Y pues dice, bueno, a lo mejor es antes de lo que esperábamos. Tendrían como 19. 19, 20 años. Y su carrera estaba despegando apenas. Entonces era un momento en el que tal vez, pues no estaban esperando tener un bebé. Pero ella dice, aunque fuera antes de lo esperado, sí lo quería tener. Pero Justin dice que pues él no lo quiere tener. Y yo siento que cuando salió esto de que en Twitter y así en X, que mucha gente estaba pensando que Britney lo iba a hacer sonar como que él la forzó o él la obligó y no le echa la culpa. O sea, yo creo que lo explicó de una manera en la que dice al final fue de bueno, tienes razón, no es el momento, pero sí le pegó mucho que tuvieran que perder al bebé. Sí. Y fue en su casa, no querían que fuera en un hospital, no querían que fuera como en ninguna clínica. Que nadie se diera cuenta. Ajá. Entonces lo hicieron en su casa. Sí, yo igual que tú siento que Britney lo maneja como una decisión que al final de cuentas los dos tomaron. Sí. Ahora, yo sí siento que pues yo creo que todos hemos pasado por ese momento donde tomamos decisiones que no queremos. Sí. Al final de cuentas ella accedió y decidió continuar con eso, pero sí puedo ver cómo le pudo haber afectado a largo plazo haber decidido llevar a... ¿cómo se dice? ¿Abortar? Este, porque es algo que tal vez ella realmente no quería. Sí. Pero al final de cuentas ella cedió y nunca le, nunca lo pinta como él me obligó o algo así. No. Yo no sentí que le echara la culpa, pero justo creo que pues sí te da a entender que fue algo muy doloroso para ella porque ella sí hubiera querido tener al bebé. Y ese, o sea, eso de que se sentó muy adolorida en el baño y estaba ahí, o sea, sí fue un momento muy fuerte que yo sentí, o sea, sí siente su dolor, ¿sabes? Sí, sí siente su dolor. Estuvo muy pesado para ella y estuvo muy fuerte y justo poco tiempo después Justin termina con ella. Sí. Yo lo que, lo único que sí quiero decir es que yo creo que Justin también estaba en todo su derecho a no querer ser papá porque he visto que mucha gente como que lo villaniza por ese aspecto. De que, ah, es que como él no quería, pero no tuvo que abortar y eso, maldito, y así. Sí, pues él estaba en todo su derecho también de no querer ser papá y al final de cuentas los dos accedieron a eso. Entonces yo no lo juzgo ni nada por ese aspecto, pero por cómo trata a Britney después de que cortan, después de haber pasado todo lo que pasaron juntos, ahí sí se me hace muy mala onda. Ahí lo juzgo. Ahí sí se me hace muy, muy mala onda como él manejó todo. Sí, es que de hecho Britney comenta que ella sabía que Justin la había engañado muchas veces y como que no decía nada, como era de, pues bueno. Que era con, este, con fans, con gente como de ahí que estuviera cerca de él, con una persona famosa y que no quiso mencionar y que ahora tiene hijos y está casada. Sí. ¿Quién? ¿Hay rumores? Hay rumores, hay diferentes rumores. Están, híjoles, es que es un artista que yo no sé quién es, entonces no me sé su nombre ni nada, pero en aquel entonces salieron fotos de ellos dos juntos una noche o algo así en los periódicos y toda la cosa, mientras Justin estaba con Britney. Ahora, también los fans, este, sospechan mucho de esta, ¿se llamaba Phoebe? ¿De Charm? ¿Se llamaba Phoebe? Ah, sí, sí he visto algunos episodios de Charm. Se llama Alisa Milano. Alisa Milano, sí, así es. Este, también he visto, eso así se me parece ya más descabellado, pero mucha gente también dice, ah, fue Cristina. No. Y yo, ¿de dónde? O sea, o no sé de dónde estén sacando esas conclusiones, pero yo así sí lo veo más fumado. Es que, no, pero además la hubiera descrito diferente, dijo, no quiero mencionarla porque ahora ya está casada y tiene hijos y así, o sea, creo que hubiera dicho, me dolió porque era alguien que yo también conocía desde hace mucho, algo así, ¿sabes? O sea, lo mencionó como que era alguien que no conocía. Sí, entonces, y no me acuerdo quién, ah, y también hay gente que he visto que dice, ah, fue con Cameron Díaz, porque justo después de terminar con Britney, muy rápido estuvo con Cameron Díaz. Qué raro, o sea, yo pensé que ya se sabía más o menos quién podría ser. Bueno, hay una que te digo que es la que hay fotos así de, ah, esta noche Justin estuvo con esta chava, este, y hay una entrevista, creo que es en este programa de Andy Cohen, donde él está con esta persona, es que te digo, yo no me sé el nombre porque yo nunca la vi esto en mi vida. Ok, Jera acaba de sacar un clip, yo tampoco la reconozco, ahí dice Jenna D. One o Jenna D. One, pero realmente... Muchos fans especulan que es ella, y te digo, creo que es con la que hay fotos así de que en aquel entonces hizo cosas con ella, pero, pues no sé, o sea... Bueno, pero Britney menciona que justo ella sabía que él le estaba siendo infiel varias veces y nunca dijo nada, pero que ella en una ocasión besó a un tipo. A Wade Robson, era el coreógrafo de Britney, de Justin y así. ¿Qué? Él hizo... Él era el coreógrafo. ¿Y trabajaba con los dos? O sea, llegó a coreografar creo que cosas de NSYNC y toda la cosa, y él, de hecho ya menciona a Wade Robson como él fue el que montó las coreografías de A Dream Within A Dream Tour, y así. O sea, él era un conocido... O sea, es más, no me conocía hasta era amigo de Justin Timberlake. ¡Ah, su! ¡Qué bramón! Pero, a ver, Britney dice que nada más fue un beso. Este, hay muchas otras personas que dicen que no fue así. O sea, otras personas que están en el medio que dicen, ah, yo conozco a Wade, o yo conozco a Britney, bla, 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 y han dicho que no fue así, que fue más que un beso. ¿Qué? Pero en el libro, Britney dice que es un beso nada más. Como sabemos, estos libros de autobiografías nunca son como facts 100% reales porque todo es desde la perspectiva de una persona y lo que la persona te quiere contar. Ya queda en cada quien si creerle a Britney o no. Pero no quería también dejar por pasar que siempre han habido rumores de que fue más que un beso. Ok. Porque Wade Robson ya había dicho que solamente se había besado con Britney. Ah, él ya lo había dicho. Él dijo solo fue un beso también. Ajá, sí. O sea, debe haber sido solo un beso. Pero hay otras personas que dicen que no. Entonces, pues bueno. Pero si los dos involucrados dicen eso. Pues sí, ajá. Pero, pues yo, qué es lo que te digo. Bueno, ella dice, pues eso, ¿no? Y se lo confiesa. Y le dice que esto sucedió. Y el tipo fue de, ah, ah, y termina. Sí. Y ahora hay una cosa que ella comenta que ella estaba consciente de esto. Y es que esto le da un propósito al álbum de Justin Timberlake. Era justo lo que necesitaba. Porque, pues, cuando hay una historia detrás en la música, pues la gente más, con más ganas de a ver qué dice. De hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que, no sé, hay una ruptura súper fuerte y dicen, ya quiero escuchar el nuevo álbum? Claro. Siempre pasa el que, ah, ya quiero que se venga, como la nueva era. Entonces, pues esto era como ya el motor que Justin, tal vez, pues en ese momento estaba en un gran punto de su carrera, pero como que este extra, ¿no? De hecho, o sea, él todavía no era solista. Entonces, él estaba saliendo de NSYNC y todavía estaba por probarse como solista. Este, entonces, mucha gente dice, claro, usó a Britney para, pues, usarla como... Como empuje. Como trampolín. Ajá, hacia todo el éxito que tuvo. Porque de ahí se agarró. Claro. Y le, o sea, sacó canciones como Cry Me a River, que Britney dice que puso una actriz que se parecía mucho a ella. Y todo lo estaban haciendo ver como que ella había sido la mala y ella había sido la que a él lo había engañado y que le rompió el corazón a este chico que todo el mundo quería tanto. De hecho, eso fue tal cual, así lo dicen más o menos, de que el chico que todos hacían cariño, ella es la mala que le rompió el corazón. Pero también ahí me da la impresión de que tampoco lo culpa. Porque, de hecho, cuando Justin empieza a hacer los comentarios de que, ajá, ella dice que es virgen, pero yo, que a mí se me hacen unos comentarios horribles de pésimo gusto, Britney dice que a ella le parecía bien que lo dijera. Sí. Porque ella estaba harta de que la estuvieran haciendo ver como esta chica súper, súper inocente, intocable. Y ella dice como, no, me parece bien que lo esté diciendo. Sí. Y a mí me parece mal que lo haya dicho. Está mal, la verdad. Entiendo que Britney estaba cansada de cargar con esta imagen de ser la virgen. Y ella lo ha dicho, o sea, o en su momento lo dijo, que se arrepiente de haber tocado ese tema alguna vez, porque luego ya toda la gente estaba centrada en ese tema. Este, pero sí, hay una entrevista, que es esta entrevista y que es mencionada en el libro, que es con esta Diane Sawyer. Ah, sí, que de repente la forzaron a hacer eso. La forzaron a hacerla. Y en esa entrevista, Diane Sawyer le pregunta, ¿qué le hiciste a Justin? Para, él hace parecer que le rompiste el corazón, que le hiciste algo muy feo, que le fuiste infiel. Y ella, Britney dice que ella no lo juzga por lo que está haciendo y cómo maneja la situación. Dice, cada quien maneja las situaciones a su manera. A él esto es a lo que él le está ayudando y él siempre va a tener un especial, un lugar especial en mi corazón. Dice, yo no haría esto. Yo creo que las relaciones era algo privado y se tenía que quedar privado, pero bueno, él lo está manejando así, ¿no? Y me gusta mucho porque ella nunca habla mal de él y hasta dice, lo entiendo. Y dice, puedo ver cómo desde su perspectiva, de alguna manera es verdad lo que él está diciendo, pero también desde mi perspectiva las cosas son diferentes, ¿sabes? Sí, creo que Britney siempre respondía con mucha clase y muy amable. Otras personas pudieron haber dicho, pero él también me fue infiel y no lo dijo. O sea, no fue como, ay, pero todas las veces que él me engañó a mí no lo menciona. Siento que siempre era muy, muy, muy amable. Y creo que también del libro justo dice que le faltaba como carácter para estar en la industria. Sí. Porque era una persona muy amable. Y yo pensé que sí había sido un noviazgo muy, digamos, que a la gente se le quedó mucho, pero yo no sabía qué tanto le había afectado a ella. Por mucho tiempo te dice que le tomó mucho superarlo. O sea, que ella estuvo muy triste, que incluso después del tour estaban queriendo mostrar de que estás bien, estás bien, y ella es que no estoy bien, ¿no? De hecho, dice que pensó en dejar la industria musical e irse a Luisiana, tener una tiendita con Felicia y así. Sí. Porque pues sí le costó mucho. Y yo creo que lo feo, lo triste es que de este punto en adelante, la carrera de Britney y ella se ven cada vez más afectadas por todo el caos que pasaba alrededor de ella. Y creo que de ahí ya nunca se recupera. Sí, bueno, emocionalmente, porque pues todavía su carrera estaba muy bien. Ah, no, sí, claro, claro, su carrera sí. Pero siento que ella, a partir de ese punto, empiezas a notar que deja de disfrutar hacer lo que hace. Creo que de Britney, el álbum Britney y de la gira Dream Within a Dream Tour, Britney disfrutaba lo que hacía. De hecho, te dice que ella amó esa gira y que es la mejor gira que ha hecho. Yo sé que es una de las favoritas de los fans. Pero creo que de ese punto en adelante, Britney empieza a ya no disfrutar tanto lo que hacía. Sí, habla mucho. Ella no te menciona nunca nada como, entra en depresión, más que creo que cuando tiene a sus hijos. Sí. Pero no te dice, ahí estaba deprimida ni nada, solo te habla por mucho tiempo, por muchos, un periodo muy largo de su vida, de una tristeza muy profunda. O sea, donde todo es de que todo está oscuro, todo está triste y que no la dejen lidiar con eso. Y sigue el álbum In The Zone. Ah. Para este álbum, Britney menciona que ella quería a Me Against The Music como el sencillo, pero la disquera decía como que no, no nos convence esta canción. Y ella dijo, bueno, consigo un featuring. Para este punto, Britney ya había hecho la famosísima presentación en los VMAs con Cristina Aguilera y Madonna, donde sean el beso y así. Entonces, pues yo creo que para ella fue fácil decir, hago esta colaboración con Madonna en mi canción, Me Against The Music. Y de ahí luego se brinca que le gustó mucho Toxic y empieza The Onyx Hotel Tour. Sí. Que es donde ella como que se empieza a arrepentir de haber agarrado todo esto súper sexual y ponerlo en su show y así. Porque dice que para ella The Onyx Hotel Tour fue un martirio. Sí, es que creo que tal vez como ella estaba mentalmente en un momento muy oscuro de su vida y no estaba, nadie le estaba ayudando a lidiar con eso. Y te dice de que no se acostumbraba mucho a hablar de salud mental ni nada. Creo que como que el ambiente ella lo sentía oscuro porque decías que todo era muy oscuro, todo era como muy así. Este y creo que ella decía es que todo el tiempo estoy como en la oscuridad y versus el tour pasado, todo era como feliz, tranquilo. Y creo que no tiene nada de malo tener, pues, eras oscuras, por ejemplo, de que el Reputation tour o algo por el estilo, pero creo que como que estaba haciendo choque con su salud mental. Creo que, por ejemplo, cuando Taylor Swift está en Reputation, por poner un ejemplo, ella estaba en control como quiera de la situación. Ah, claro, sí. Y aquí Britney no se sentía en control, yo creo que de nada, porque ella dice que ni siquiera quería hacer este tour realmente, no se sintió obligada a hacerlo. Yo leyendo esto como fan, me sentí de que triste porque esa fue una de mis giras favoritas de Britney y porque In The Song me gusta mucho. Claro. Entonces, saber que ella no disfruta, sé que el álbum le gusta mucho porque lo ha dicho muchas veces, en el libro no lo menciona. La gira que no la disfrutara me pareció muy triste, porque ella te menciona que todas las noches le rezaba a Dios, que se me rompa un pie, un brazo, la rodilla, lo que sea, pero ya no quería continuar. Y creo que muchas veces no es tanto, no es casualidad que se terminara lesionando. Ah, sí, o sea, pareció que lo pidió y se le dio. Yo creo que no es casualidad. Creo que cuando estás en tu mente tan clavada con este tema, quiero que pase, quiero que pase, de alguna manera buscas que pase. Y tal vez ella hizo un movimiento malo a propósito, ¿sabes? O algo. Pero ella ya no quería hacer este tour y grabando Outrageous, que va a ser el video musical para que era el cuarto sencillo de In The Song, ella tiene un accidente y se lastima la rodilla, tiene una lesión, la tienen que operar. Sí. Y se tiene que cancelar el tour. Ella dice gracias, qué bueno, pero ya de aquí empieza, creo que, el caos. Sí, pero antes de pasar a eso, hay algo de lo que se está hablando mucho en redes y quería ver tu opinión como un fan. Cuando sale todo lo de la noticia, de lo de la pérdida del bebé de Justin Timberlake, hay una canción que ella escribe que se llama Every Time. Ah. Es una canción muy bonita y la hace Britney. Sí. Y la gente comenta que en el video, o sea, en la canción te está diciendo como de que, pues justo que pierdes a alguien que quieres mucho y te dice como en las noches estoy pensando en ti, que como que tu cara me tiene como embrujada de... Es que haunt es como... Sí, pero siento que como que te persiguen, ¿no? Te persiguen, ajá. Siento que lo pinta más como que tal vez es una pesadilla. Es que cuando I will haunt you no es nada más estoy embrujado, te estoy embrujando, así es como, es como justo como que estoy ahí. Acechándote ahí, entonces... Sí, es diferente. Sí. Este, y que en el video ella fallece y después nace un bebé. Y tú también comentaste una vez que en el video ella iba a morir y ya. Sí. Y la obligan a cambiar esa visión artística a que, ah, no, se despertó. ¿Tú crees que sí está siendo alusión a lo de todo lo que pasó? Yo siento que sí. No creo porque todo el mundo está diciendo, ah, es que Everytime siempre fue para su bebé nada más. Y yo creo que no, porque sí hay momentos en la canción donde dice, veme, estoy aquí, nuestro amor es fuerte, ¿por qué no estás conmigo? Yo creo que tal vez podría ser que hable sobre cómo se sentía cuando pasó lo del aborto, ¿sabes? De que tal vez para Justin fue muy fácil superarlo, pero para ella no. Y entonces, este, creo que la canción si habla sobre la relación de Justin, tal vez también haga alusión al bebé en el coro, en específicamente, ¿no? Sobre esta presencia que siente que la estás echando constantemente, este, y que ella se arrepiente y pide una disculpa. No sé si también se referirá, te pido una disculpa a Justin y también al bebé por haber abortado. Este, pero sí siento que la decisión de que en el video salga una señora teniendo un bebé, y justamente cuando Britney en la letra dice, cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara, bla, 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 justamente en ese momento, ella voltea a ver al bebé. Justamente en ese momento, cuando ella dice, I see your face, you're haunting me, justo está volteando a ver al bebé. Ah, ok. Entonces, yo sí siento que ese pedazo en específico tal vez hace alusión al aborto. Y creo que, no sé, no sé si alguna vez Britney vaya a confirmarlo, porque en el libro no lo menciona, no menciona esa canción ni nada, pero a mí me gusta, me gusta creer que así es, porque para mí ese video nunca tuvo mucho sentido. O sea, la teoría de este video, porque nunca hubo una explicación como tal, era que Britney está en esta relación fea, ¿no? Y de pronto está en la bañera, le sale sangre y se hunde y se muere, pero al mismo tiempo en el que su espíritu está como en el hospital, porque se la llevan en una camilla, están haciendo otro bebé. Y entonces, mucha gente lo tomaba como, ah, Britney está renaciendo. Yo lo interpretaría como que es el ciclo de la vida. Es que mucha gente te dice que en el momento en el que alguien muere, alguien nace. Y que todo el tiempo estamos muriendo y naciendo. Entonces, yo lo interpretaría así, como que sí murió algo y por eso nació algo. Sí, pero luego al final no muere. ¿Sabes? Entiendo que la decisión creativa no fue tanto de ella. El equipo de Britney dijo, no, no te puedes morir en el video. Entonces, al final, ella no muere, sale de la bañera y ya. Pero para mí entonces no tenía sentido eso de que la teoría fuera de que reencarnó en alguien o el ciclo de la vida cuando Britney realmente nunca muere en el video. Este, y a mí no se me hacía, aparte, que quedara mucho con la canción. Ok. Entonces, ahora que tenemos este contexto, digo, sí queda. Y pues justo te explica que toda la pérdida fue en el baño. O sea, ese momento súper traumático estaba en el baño. Fue tirada en el baño. Ajá. Entonces, creo que ahora que tenemos ese contexto, me hace mucho más sentido todo el concepto del video. Y yo sí creo que de alguna manera Britney estaba haciendo alusión a eso. Y la verdad, a mí me parece muy feo, por ejemplo, pensar que Justin, porque Justin por años habló mal de ella. Sí. Y imagínate tú siendo el, o sea, Justin, y ver que Britney sacó un video así. Justin sabe a qué se estaba refiriendo. Sí. Y él siguió hablando mal de ella por años, ¿sabes? También empieza a decir de que, pues yo veo que Justin está saliendo con otra gente, yo voy a salir con otra gente. Y que sale con Colin Farrell y lo visita el set de una película en que estaba trabajando. Yo no sabía que Britney había andado con Colin Farrell. Sí, pero es que fue muy corto. O sea, fueron como dos semanas o algo así. O sea, pero hubo fotos y toda la cosa. De hecho, Diane Sawyer en la entrevista que le hace lo menciona. Y Britney dice, ah, nada más somos amigos. Porque pues no era nada serio realmente. Sucede esta situación que se emborracha en Las Vegas. Sí, con París. Con París. Yo me iba, si es esta vez, ¿no? Esta misma vez que están con otros amigos. Sí, sí, sí. Y entonces Britney está borracha y se va con su amigo a una capilla. Y se casan, ¿no? Y dice, güey, estaba aburrida y estaba borracha. O sea, no le da mucho como importancia a ese. Y dice, pues toda la gente se casa usualmente en Las Vegas. O sea, y no es gran cosa. O sea, X. Pero obviamente para su familia fue algo de que, ¿qué estás haciendo? Sí, llegaron al día siguiente. Casi, casi de que tumbando la puerta. Yo no sé cómo se enteraron tan rápido. Pero ahí estaban. De que dijo, de hecho, algo que me llamó mucho la atención. Que ni siquiera le dieron tiempo de arrepentirse. O sea, no le dieron la chance ni decir de que, ay, no debía de haber. No, fue de, ya, párate y anularlo. Y ella de, ay, a ver, espérame. Este punto es cuando ella conoce a Kevin Federline en un bar en el que estaba ella. Justamente fue durante el Onyx Hotel Tour. Este, y dijo de que se fueron a la piscina. Ah, sí. Y él la mantuvo en sus brazos. Y ella dijo, es que es lo único que yo quería, ¿sabes? Que alguien me abrazara. Porque nadie me abraza. Dice, mi familia no me abraza. Y ya no tenía a nadie más, ¿saben? Nunca menciona también amigos más que a Kate Hudson. Es el único que lo menciona constantemente. Y sé que él siempre ha estado presente en la vida de Britney. Fuera de eso, pues te menciona que Paris fue alguien que le ayudó a divertirse. Siento que Paris le da una especie de, como, ligereza. O sea, que le dice, como, no pasa nada. O sea, ¿qué importa? Todo el mundo de repente se pone borracho y se va de fiesta. No pasa nada. O sea, decimos, no pasa nada. Y creo que eso es lo que le gustaba. Como que hubiera ligereza. Porque te dice, o sea, muchas veces no estábamos haciendo nada. La gente especulaba que estábamos drogadísimas. No nos drogábamos. O sea, simplemente estábamos queriendo. O sea, como quería tener esa cosa de, no pasa nada. O sea, esos momentos de ligereza. Y todo, todo lo de, todo el tiempo la tenían como que todo era un gran problema. Te sales tantito de la raya, es un gran problema. Me habló muy bonito, que le parecía ella muy refinada. A pesar de que los medios siempre la traían de lo peor a la Paris. Pero que a ella le parecía como muy elegante, muy linda. Y así, sí. Y hasta la fecha Paris. Sabes que yo siento que debió de haber cosechado Britney más amigos como Paris. Que estuvieran, o que supieran cómo manejar los medios. ¿Sabes? Porque creo que Britney lo que buscaba era gente normal. Sí. O sea, como que quería conectar con gente normal. Ella tal vez no se sentía como, ah, voy a lugares caros y estoy en mi vida casi perlojosa. No, ella quería como conectar con gente y tener una vida normal. Entonces buscó a gente normal que se aprovechó de ella. En este caso, quiero llegar a Kevin Fairline. Ay, no. Toda esa parte. Yo estaba, sentí bien feo. Le subió bien rápido. Y no era nadie. Ay, no. O sea, no entiendo cómo se le subió. Pues deciden que se van a casar. Graban unos videos caseros. Luego esto se vuelve un reality. Que te ponen de que Britney y Kevin. Britney y Kevin chaotic. Ajá. Que sí siento que eran caóticos. En ese punto la vida de Britney ya era caótica. Ajá. Y pues ya se casan. Britney queda embarazada de su primer hijo. Y por mucho tiempo está embarazada. Porque apenas tiene el bebé. Y luego, luego, ¿qué dijo? Dos, tres meses. Ya estaba embarazada del otro bebé. Entonces ella siente que estuvo embarazada por mucho tiempo. Sí. Y él empieza a decir de que no, pues. Yo voy a empezar mi vida. Me voy a volver famoso. Me voy a volver una estrella. Y no. O sea, empieza a trabajar en música. Y lo empiezan a invitar como a fiestas. Y va a ir a decirle. Y le dice a Britney como. En la fiesta estaba Lindsay Lohan. Y ella. O sea, ¿con quién estás hablando? De que pues ya. Estaba en esas fiestas mil veces. Y también de que ahí está Justin Timberlake. También estaba. Porque lo que él empieza es a como desarrollar su carrera como rapero. Porque según él ya era rapero. Y empieza a estar en los estudios grabando. La cosa es que como que no estaba muy presente con Britney y los bebés. Entonces Britney lo que hacía era ir a buscarlo. Pero él ni siquiera permitía que la dejaran entrar a verlo. Sí, no. Bien feo. Y Britney menciona muy feo porque dice. Era el guardaespaldas que antes trabajaba para mí. Sí. De pronto ya no trabajaba para mí. Trabajaba para Kevin. Y ya no me dejaba entrar. Horrible. Y siento que aquí es cuando empieza todo el caos para Britney realmente. Ya llevaba mucho tiempo. Pero Britney empieza a salir en su carro de que. Ah, voy a ir a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Y trago mi bebé y así. Tristemente los paparazzis estaban siempre ahí. Ay no. Y realmente Britney no era. O sea, no era. Es que era una estrella muy famosa. Sí. No era para que ella estuviera manejando su carro con su bebé y así. Ella como que menciona que en el momento tal vez no sabía lo que tenía. Pero ahora en retrospectiva como que dice tenía depresión postparto. O sea, lo puedo ver claramente. Pero en su momento como que tal vez no estaba muy consciente de qué le pasaba. Y nadie estaba buscando ayudarla. Nadie. Solamente querían o encerrarla o regresarla a trabajar. Como que Britney nunca podía asentarse. Nunca podía echar raíces como ella quería. Ella quería una vida tranquila. Claramente es lo que me va a entender en el libro. Que no estaba hecha para este mundo en el que ella estaba. Y tal vez lo pudo haber aprendido sobrellevar si alguien le hubiera dado la ayuda necesaria. Y le hubiera dicho no, es que a ver esto o a ver esto. Y nadie se la estaba dando. Sí, es que creo que toda la gente alrededor de Britney la veía nada más como la persona que genera dinero para todos nosotros. Ante este caos sale. Pues a mí me gustó mucho que Britney menciona Blackout como su mejor trabajo. Y que fue muy sencillo para ella hacerlo. Dice, me rodeé de productores que traían muy buen material. Sí. Y que conectó como que muy fácil con el material que traían. Y entraba a grabar. Hacía dos takes de la canción. Menciona que Hot Asides la cantó en dos takes. O sea, graba dos veces Hot Asides. Y dice bye. Y ya, así quedó la canción, ¿no? Y dice que fue como un proceso que se le dio muy natural y muy fácil. Y varias veces recarga que es el mejor álbum de su casa. Ajá, lo menciona y también, o sea, menciona que sabe que para los fans también no es así. Si no me equivoco, está en The Rock Hall of Fame ese álbum. Entonces, ella hasta menciona que influenció a otros artistas porque otros artistas lo han dicho. ¿Cuál es tu canción favorita de ese álbum? Gimme More. Gimme More fue la canción que me volvió fan. A mí me gusta Break the Ice. Break the Ice también es muy bueno. A mí me gusta. Es increíble. Y de hecho, allá habla del video de Gimme More que lo odia. Y lo que es horrible. Que es el peor video que ha hecho. Casi en el libro, él escupe a ese video. Pero algo que me hubiera gustado es que mencionara lo que tú dices, que la idea del video era otra. Eso no lo dijo. Siempre han habido rumores, por ejemplo, de que ese video tenía como otra historia, ¿no? Donde Britney tal vez va a este panteón y está aquí como... Está el ataúd y que luego como que lo iba a abrir y estaba una Britney muerta, que era la Britney Buera. Y aquí ya tenía Britney el cabello negro. Por eso hay dos Britney de color, de cabello distinto en el video. Ahora, nunca se ha confirmado esto, pero la cosa es que hay escenas o, bueno, mejor dicho, como fotos que se tomaron en su momento de Britney caminando en la calle donde parecía que está toda de negro, como si sí fuera al funeral, ¿no? Y hay otras escenas donde Britney está como en un cuarto, en una cama. Y entonces siempre se quedó la duda cuál era la idea original porque pues nada más es Britney bailando en el tubo. Siempre ha habido como esta teoría de que el video iba a ser una historia mucho más grande de lo que realmente fue. El libro nunca profundiza en estos temas donde ella tal vez tenía la idea de algo y no sucedió. De hecho, me gustaría mencionar ahorita que ya pasamos tipo todo lo de Cain Fairline, pero durante esa era es que Britney iba a sacar como este álbum que iba a ser según llamado Original Doll. Ah, sí. Y hasta fue a una estación de radio a enseñar esta canción que se llamaba Mona Lisa. Hicimos un video de esto en el podcast. Bueno, un episodio. Sí me acuerdo de haberlo mencionado. Ajá. Este, y bueno, tal vez ya vieron ese podcast, pero si no, Britney llega a la estación de radio y dice, quiero que pongan esta canción. Es una canción nueva de mi nuevo álbum. Este, después de eso, la isquera dice, no hay nuevo álbum de Britney, nadie está trabajando en un nuevo álbum de Britney. Y se cancela todo esto, o sea, nunca sale a la luz. Eso iba a ser en lugar de Blackout o en lugar de Circus. Iba a ser en lugar de Blackout y de hecho se dicen que algunas canciones de Blackout probablemente iban a ser de Original Doll, pero no se sabe. Lo que se sabe es que se ha filtrado una canción que se llama Rebellion, donde Britney hablaba sobre que tengas cuidado de la gente que te rodea porque quieren, usualmente tienen otras intenciones. Y también está esta canción de Mona Lisa. Al final de cuentas, Mona Lisa se incluyó en el soundtrack de Caotic, que fue el documental este de Kevin y Britney. Ah. Este, y es la única manera en la que existe esa canción. ¿Por qué no lo mencionó? Especialmente porque hay muchas teorías de conspiración que salen de ese álbum. Sí. Que es cuando dicen de que, ay, que cambiaron a Britney por otra persona o justo de que es que ve el nivel de control que le tienen. Algo quería decir, quería dar un mensaje y no se menciona en el libro para nada. ¿Será una de las 40 páginas que se quitó? Es que tú dijiste que iba a tener 40 páginas más. Sí, originalmente, híjoles, no me acuerdo si iba a tener unas 320 y tantas páginas o más. Pero según yo, sí, eran alrededor de 40 páginas que le quitaron al libro. A lo que yo tengo entendido es que hubo gente famosos que pidieron como saber qué se iba a decir en el libro. Pues por temas legales o algo así, mejor decidieron quitar esas páginas. Es lo que yo tengo entendido. Y bueno, luego, hablando de Blackout, está la presentación de los VMAs. Esa, ¿cómo me dolió? Para este punto, Britney ya se arropó y toda la cosa. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, sí, es cuando ya el matrimonio de Britney se está desmoronando y toda la cosa. Horrible, ella tenía que pedir el divorcio y pagarle todo el equipo legal a Kevin Federline para defenderlo. Sí. Y dice, yo no entendía por qué tenía que pagar. Ay, no. Horrible, horrible, horrible. Y él es el que pide que ella lo mantenga para siempre, que le pague todo y que él se quiera quedar con los hijos. Ella no sabe cómo lidiar con esto de que le van a quitar a sus hijos. No entiende por qué está en una tristeza muy, muy, muy profunda. Y en desesperación se va a este lugar y se decide rapar la cabeza, se decide quitar todo el cabello. También porque ella te explica muchas veces como que relaciona el cabello con ser un objeto sexual, de cierta manera. Es lo que le gusta a los hombres. Ajá, que a los hombres les encanta que tengas el pelo largo y que se mueva mucho y no sé qué. Y desde que, ah, o sea, como que quería quitarse esto de, esta imagen de Britney la bonita, Britney no sé qué, y estaba muy desesperada, decide raparse. Pero fue un error porque todos la estaban viendo y todos la fotografiaron y le dijeron de las peores cosas. Sí. Y a una vez que tuvo a los bebés y así, que los dejaba encargados con alguien, o sea, con una nana o lo que fuera, para ella poder salir de fiesta. Ella te menciona que, pues, no tenía nada de malo salir y divertirse cuando dejó a los niños bien encargados. Sí. Pero sí entiendo cómo se veía mal, ¿sabes? Y entonces ya no había como, estaba creando una mala imagen de ella como mamá, porque luego los tablodis se alimentaban de eso. Ay, tío. ¿Sabes? O sea, siento que como que Britney no estaba tomando también muy buenas decisiones, porque si ves que se agarran de ahí para hablar mal de ti, pues tal vez no salgas tanto de fiesta, no sé. Porque también ella quería sentirse joven y libre. O sea, es complicado. Hubo un momento muy triste en donde, pues, justo ella trae lo de la sombrilla. Sí. Y que, pues, la están acosando los paparazzi, se saca la sombrilla y dijo, no le iba a pegar. O sea, ni en mi peor momento pensarían pegarle a alguien. Le quería pegar a su carro, pero es una sombrilla. O sea, ¿qué tanto iba a ser? Y que justo, pues, fue un mal momento para ella, lo reconoce. Pero que vio en uno de los documentales que estaban sacando de ella, que el paparazzi que tomó esa foto dijo, fue una mala noche para ella, pero una gran noche para nosotros. O sea, güey, qué doloroso, güey. Y fue, o sea, muy feo porque eso, todo eso alimentó a que al final de cuentas le quitaran los hijos a Britney. O sea, no fue nada más una mala noche, ¿sabes? O sea, todo eso contribuyó a que la pagara por años, ¿sabes? Este, y justamente, y me parece muy feo porque te menciona que este paparazzi llevaba meses detrás de ella, así, diciéndole de que, y que te van a quitar a los hijos, y que no sé qué. Entonces, como constantemente ya brinieron otra, ya como que en la mira de, este tipo no me deja en paz, y siempre me está persiguiendo, haciéndome preguntas que me duelen. O sea, un momento, pues, explotó, ¿verdad? Pero, tristemente, pues, todo fue muy público. Y luego, pues, justo ya es lo de los VMAs. Sí. Que ella te dice que no se sentía bien para hacer la presentación, no la quería hacer, sabía que no había ensayado lo suficiente, sabía que no se veía bien nada de la situación. Y luego falló el vestuario, las extensiones. Y luego, estando en backstage, se topa con Justin Timberlake. Ay, no, no. Y menciona cómo mientras está haciendo la presentación, se puede ver a través de los monitores, y que sabe que está haciendo un mal trabajo, ¿sabes? O sea, dice que yo sé que lo estoy haciendo mal, pero pues, ya, ¿qué hacía? Ya estaba ahí en el escenario, ¿no? Y también me pareció muy triste y feo que se acaba su presentación, ella entra al backstage, y creo que dimensiona que en el momento ya no se da cuenta, que sale esta tipa que se llama, esta Sarah Silverman, que es una comediante, ¿no? Y empieza a hacer como burla de Britney, de sus bebés, y dice, son los errores más cute que hay, o algo así, ¿no? Ah, sí, cuando yo dije, ¡eh! Y es como, Britney se acaba de presentar, ¿sabes? O sea, ¿qué onda? Creo que la gente la trataba, y si no estoy mal, lo menciona en el libro, que la trataba como un objeto, o sea, como si ella no tuviera sentimientos, no tuviera emociones. Sí, lo menciona. Y puedes decirle lo que sea, no importa, o sea, es una cosa, es una silla. Lo menciona, dice que nadie, como que nadie, porque nadie se daba cuenta que ella también era humana y tenía sentimientos. Justo, aquí es cuando el papá, de una forma random, dice, ¿sabes qué? Te voy a meter a rehab, y ella dice, yo no consumía ninguna droga. Sí reconoce que ella tomaba Adderall. Adderall es un medicamento muy famoso en Estados Unidos, creo que no lo venden en México, no sé si lo venden en otros lugares de Latinoamérica, pero es para el déficit de atención del ADHD, y decía que eso lo usaba porque la hacía sentirse un poco menos triste. Sí. Y a ver, yo tomo mi medicamento para el ADHD, y yo se los he dicho, cuando te lo tomas, especialmente las primeras horas, te sientes de que, wow, o sea, estoy feliz, estoy despidada, estoy levantada, tengo ganas de hacer cosas, y sí te das cuenta de que, pues, lo necesitas, ¿verdad? O sea, que sí hay algo que no está funcionando, no es adictivo el que tomo yo, el Adderall creo que tampoco debería ser adictivo, pero sí sé que hay mucha gente que se vuelve adicta al Adderall, porque lo usan mucho como por debajo del agua en las universidades, y así para el rendimiento, pero pues el papá de repente la encierra, de repente un día entra, y ya tomó todo. ¿Eso fue cuando Britney se encierra con Jaden? Dice, es que no sé si lo voy a volver a ver. Sí, sí, sí. Entonces se encierra con Jaden, y pues tiran la puerta, o no me acuerdo qué hacen los aparentar. Sí, sí, el papá básicamente tira la puerta. Este, y entonces ya de ahí es cuando pasa eso. Para enero 2008, llega todo un equipo por ella, o sea, que helicópteros y toda la cosa, y se la llevan en una camilla. Sí, y eso salió también en todos lados. Eso salió en todos lados, porque Britney estaba como sonriendo, de que en la ambulancia y así. Y ya a partir de aquí, enero 2008, que es cuando se la llevan en esta camilla y así, es cuando ahora sí el papá toma, pues, las riendas de la vida de Britney, con la tutela. Y que es cuando le dice, yo ahora soy Britney Spears. Ella te dice, no entendía por qué me dieron este tipo de tutela, porque te viene que el tipo que ella tenía era para personas que ya tenían demencia, que realmente para nada podían cuidarse por sí mismas, mucho menos tenerlas trabajando. Y que a Britney justo era de, y ahorita al álbum, y ahorita al tour. Sí, justamente la meten en la tutela donde se supone que ella no es capaz de hacerse cargo de sí misma ni de nada. Entonces, una tutela de sí no es para poner a la gente a trabajar, es para cuidarlas. Sí. Entonces, ¿qué hacen con Britney? A los meses la llevan a grabar How I Met Your Mother. Sí, sí, sí. Dos episodios para esa serie graba. Y empiezan a trabajar en Circus. Sí. Este, no menciona gran cosa de Circus. Yo sentí que este libro, yo como fan de Britney, no me sorprendió mucho lo que vi. O sea, yo dije ya, ya me sabía todo esto. Hasta te menciona que había salido, por ejemplo, con un paparazzi por un tiempo. Ah, sí. Según yo, si no me equivoco, es Sam Lofty. Que era muy, o sea, pues en el fandom obviamente sabemos quién es él, ¿sabes? Entonces... Yo no sabía. Sí. Entonces, por ejemplo, había muchas cosas que yo, ah, sí, está hablando de Sam Lofty. Ah, sí, está hablando de tal y tal y así. Porque, por ejemplo, llega un punto en donde, esto ya es más adelante, en la era de Fem Fatal. Fem Fatal. En donde ella dice que empieza a salir con alguien y que le parecía un buen prospecto hasta que se volvió parte como de su tutela. Y yo dije, ¿quién? Sí. Y tú estabas como, ah, claro. Jason Trowick. Y yo de, yo jamás, o sea, no tenía ni la menor idea. Era buena gente, o sea, era bueno, pero como que el hecho de que él formara luego ya parte de todo esto. Ya no lo quería de esa manera. Dijo, ya no. Ajá. Pero bueno, eso ya es la era de Fem Fatal. Britney menciona el libro de su mamá. Ah, sí, sí, sí. Sobre esta era. Dice que empieza a sacar dinero a costa de ella. Sí. Y exponerla, o sea, sacar como los trapitos sucios de Britney, ¿no? Sí, sí, sí. Que le fue muy bien el libro de su mamá y que fue justo a costa de ella. Y en vez de estarla, pues, acompañando y que estuviera apoyándola, que justo hizo dinero de ella, Jamie Lynn era bien mala onda. Sí. Y le pide disculpas a la actriz, a la de Zoe. A Alexa Nicola, sí. Porque dice que, esto es un poco más atrás, porque cuando ella estaba embarazada, se empieza a volver muy protectora y empieza a volverse hasta agresiva. Que estaba siendo muy protectora de Jamie Lynn y que cuando le cuenta que ella tenía problemas con una actriz que estaba ahí con ella, Britney Va, y que seguro se veía ridícula porque estaba ahí embarazada y le estaba gritando a la niña y dice, ahora ya sé que ella era inocente y le pido una disculpa. Sí, de hecho, le envió el libro a esta Alexa Nicola. Se lo envió y Alexa grabó un video donde dice, Britney me mandó el libro. O bueno, que le dijeron que se lo iban a enviar, pero le iba a llegar hasta el 24, si no me equivoco. Y que ella se cuestionaba, no sé si Britney me va a llegar a mencionar, porque creo que a veces hacen eso, si te mencionan, te dicen, ah, te envío el libro para que lo leas porque te mencioné. Igual, ella ya ha mencionado en muchas ocasiones que Britney se disculpó con ella por DM, después de que empieza a estar en la tutela, se empezó a sentir como un robot. Sí. Y dice, pero un robot niña, no podía hacer nada por mi cuenta, hasta su celular tenía como este, pues esta protección parental, ¿cómo se dice? Ajá, sí. Este, donde le controlaban pues todo y le, o sea, pues sí, no tenía ninguna decisión, no se podía ocupar ni de sus finanzas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, que se empieza a sentir como un robot niña. En la era femme fatal se notó demasiado, ese tour, híjole, yo veo como, o sea, recordando los videos, se nota que lo sufrió mucho. En este punto es cuando ella conoce a Jason Trowick, que es un novio que ella tuvo por tres años, lo menciona que era una relación buena, o sea, de hecho él sale en el video de Criminal, por si le quieren poner una cara, la canción Criminal de Britney Spears, él es como el, pues su amor ahí en el video, pero como tú mencionaste ahorita, él se vuelve parte de la tutela. Y eso para ella le quita todo lo atractivo, porque hasta le dice a la mamá, yo ya no lo puedo ver de esa manera. Sí. Y luego también menciona que estuvo en X Factor. Ajá, sí. Pero que ella no está hecha para estar en la televisión por ocho horas grabando un episodio, juzgando a la gente. Menciona que cada vez se vuelve como más retraída y le dan más miedo las cámaras, los reflectores. En la tutela, si Britney decía, no quiero hacer esto, o lo que sea, es, entonces no vas a ver a sus hijos. Porque Britney menciona, lo que a ella le importaba era ver a sus hijos. ¿Cómo los podía ver? Por medio de la tutela. El papá era el que se encargaba de hacer su itinerario, su horario, todo. Entonces, él era el que le podía llegar a prohibir ver a los niños. Y ella dice, mi libertad, a cambio de ver a mis niños, va. Sí. No importa. Este, entonces, la manera en la que a ella le hacían hacer las cosas en caso de que ella no quisiera, era, pues, quitándole, privándola de ver a sus hijos. Por mucho tiempo fue así. Este, y se nota que Britney era muy infeliz. Creo que todo cambia a partir de la residencia en Las Vegas para Britney, porque, no sé, siento que tal vez estar en un tour por todo el mundo, como que tal vez no te da como para que tu vida esté muy organizada. Sí, ella llega a mencionar que los momentos en donde tienes como entrevistas o cosas por el estilo son un lujo, que la parte del tour ya es una parte muy pesada. Que estaba consciente de que estaba haciendo los bailes mal. Sí. Que no ejecutaba bien las coreografías ni nada de eso. Eso me llamó mucho la atención, que ella admite que siente que estaba muerta por dentro. Sí. Pero llega un punto donde dice que ya lo hacía a propósito. Sí. Para, como hacerlo en contra de la tutela y la gente que la puso a hacer es, ah, bueno, lo voy a hacer mal. Y luego dice que, dice, ay, pues también, pobre de mis fans, porque ellos iban a ver el show, ¿no? Bueno, pero sí llega a decir un punto en el que al inicio de la residencia ella usaba pelucas y decía, ni siquiera me voy a mover mi cabello ni nada, o sea, nada de nada. Como que no era muy feliz haciéndola. Este, y siento... Es que además cada vez que tenía ideas o quería darle algo refrescante al show, no la dejaban. No la tomaban en cuenta. Que justo recibió un premio. Sí, en los Disney Radio Awards. Ajá, y que le estaban haciendo un tributo. Varias cantantes estaban cantando un remix de sus canciones y de repente sale de sorpresa la Jamie Lynn y no le gustó. Dijo que ella tenía que estar pretendiendo que sí le había gustado cuando sintió mucho coraje de que a ella sí le hayan permitido hacer remixes de las canciones cuando ella nunca y que luego salió la Jamie Lynn y fue de... Ah, qué bonito. Sí, y total, yo lo que noté de la tutela cuando Britney está en la residencia es que sentí que se volvió más severa, o sea, empiezan a... ella dice que tenía como tres shows a la semana y luego aparte tenía como que sus ensayos, pero luego aparte tenía que ir a Alcohólicos Anónimos y que tenía que... tenía como muchas cosas que hacer y que los doctores que la checaban y que no sé qué, bla, 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 o sea, todos sus días estaban muy ocupados. También sucede que conoce a estos productores Julia Michaels y Justin Tranter. Ellos son los productores, por ejemplo... Julia Michaels con Selena Gomez. Y Justin Tranter también estuvo envuelto en Revival y todo esto de Selena Gomez. Entonces, Britney los conoce, le gusta mucho trabajar con ellos y así es como desarrolla el álbum Glory. Siempre hemos sabido que Glory le gusta mucho a Britney y que como que disfrutó hacer ese álbum. Y te menciona que para el tercer año de estar haciendo la residencia empezó a como a disfrutar un poco, hacer las presentaciones. Y yo me acuerdo que sí hubo un punto en la residencia en la que hay un cambio. La residencia tuvo como varios breaks y ahí después de un break hay un cambio de set list y de coreografías. Las coreografías cambian. Y me acuerdo que por un punto Britney se veía muy feliz y animada de hacer la residencia. Y hasta hubo momentos donde ella llegó a cantar canciones de qué? Con micrófono. O sea, no estaba haciendo playback. Y literalmente me acuerdo que dice tener un micrófono se siente ilegal. Sucede que Britney menciona que ya quería acabar con Las Vegas. Ah, sí. Y luego le dicen es que vas a tener que hacer una gira. Y ella, ¿qué? Ya, que como que gira, si me habían dicho que me acaban vacaciones. Porque ya lo había pedido con mucha anticipación y le habían dicho, sí, terminas y vas. Ajá, y luego no, que gira. Y ella, bueno, no pasa nada, hacemos la gira, tal vez el verano con mis hijos se va a tener que posponer un poco más, pero sí se arma. Y ella dice que va, va, porque ya estaba en las últimas. Creo que ya le emocionaba terminarlas, ¿no? A pesar de que dice que sí fue muy duro para ella salir de gira. Porque, si no me equivoco, salió de que hasta Asia. Y era la primera vez en muchísimos años que Britney se presentaba en Asia. O sea, creo que fue que sold out en Japón, en Corea, en los que en otros lados. Porque tenía mucho tiempo sin ir. Y luego le salen con la sorpresa de que hay otra residencia. Sí, que estaba ya en los últimos shows o algo. Ajá. Y que alguien llega al cabrino y dice, vas a tener que hacer otra residencia. Y ella, ¿qué? Y ella fue de este no es el plan. Y, de hecho, le hacen una presentación que yo recuerdo esa presentación. Que estuvo muy chistosa. Porque es de, aquí viene Britney, la reina de Las Vegas. Ella sale, está como. Y se cruza directo sin saludar a nadie. Y todos de, ¿pero por qué hizo eso? Sí, que cuál era el punto de ese evento. De que no dijo nada. Sí, fue de, adiós. Y aquí te explica que fue una manera de decir, no estoy de acuerdo con esto. Ajá. Que no quería estar ahí. Dijo que no quería estar ahí. La obligan. Y entonces ella dice, pues, ¿sabes qué? Entonces no voy a darte nada. Así que se va. Y por eso es que lo hizo de esa manera. Y yo dije, la rebelión de Britney, ¿sabes qué? Adiós. Adiós. Me vale madre. A pesar de que Britney se niega a la residencia, empiezan los ensayos. Y Britney empieza a ensayar con sus bailarines y toda la cosa. Y ve a una bailarina que como que le estaba enseñando la coreografía que tenía que hacer. Y hace un paso difícil. Y Britney hace una cara de. No quiero. Y dice, no lo voy a hacer. Y que entonces, pero ella dice, estábamos todos diciendo chistes, platicando. O sea, todo el entorno, la atmósfera estaba muy amigable. Estábamos ensayando bien. Y en cuanto ella dice, yo no voy a hacer ese paso. Todo el equipo de Britney se va. Ya no estaba bien. Ajá. Se van. Y ella dice, ¿qué pasó? O sea, que pues no, ni que pasó nada malo. Nada más que no quiero hacer un paso, ¿no? Total, llegan con Britney y dicen que te vamos a internar. Porque no estás haciendo caso. Y de hecho, les ha dicho, te estás drogando otra vez. Así que el doctor empezó a decirle de que estás usando como suplementos y no sé qué. Que Britney dice, los venden en cualquier lugar. No necesitas receta ni nada. O sea, son para tener energía y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y el doctor dice, ¿te estás drogando? Este, me dijeron que te estás portando mal, que no quieres ensayar. Y voy a decir que nada más y que no a un paso. Te vamos a meter a rehab, a la rehabilitación. Como, pues, quién sabe cuánto tiempo. Sí, eso a lo largo de, a partir de la tutela, lo usaban mucho para como mantenerla bajo control. Es como, no, y te encerramos. Ya la habían metido anteriormente a rehab, pero aquí aparte la metieron de que aislada de todos. O sea, para este punto le dicen de que vas a estar en un lugar sola. No va a haber nadie más, más que los doctores. Y ella te menciona que se le hacía muy triste porque veía a través de la ventana como veían, venían doctores, se iban doctores, enfermeras, psicólogos, terapeutas, todo, bla, bla, bla. Los veía entrar y salir, entrar y salir. Y ella no podía salir de ahí, nada más estaba ahí encerrada. Este, y no, pues nada más hablaba con los doctores y terapeutas y así, ¿no? Sí, como que sí buscaban quebrar el espíritu, la verdad. Sí, y le empiezan a, entonces, a dar litio, que es lo que ella menciona, que como que le empieza a afectar mucho porque como que todo pasaba lento, no tenía noción del tiempo, se sentía cansada. Ella cuando la meten a la rehabilitación pregunta de que, pero ¿cuánto tiempo voy a estar aquí, papá? No sé qué, papá, de que, pues puede ser de que una semana, un mes, dos meses, tres meses, quién sabe cuándo vaya a ser. Ay, no, qué fuerte. Entonces, estuvo ahí, si no me equivoco, menciona el libro que estuvo dos meses ahí, luego la llevan a otro lugar donde había más pacientes. De hecho, Brindy menciona que le gustaba mucho ir a Alcónicos Anónimos. Sí. Porque dice que conoció a gente que tenía como historias interesantes que contar y le gustaba, pues, la gente con la que contaba sus historias y dice, llega a ser amigas ahí, que yo tengo entendido, después le prohibieron verlas. También le quitan a su asistente, que sale en uno de los documentales. Ah, Felicia. Ajá, porque se llevaba muy bien con ella y que justo después de repente ya no estaba ahí y ahora ya sabe, ya se enteró que le dijeron de que Brindy ya no te quiero aquí. Sí. Y que ella nunca dijo nada y también estaba bien de miedo porque dice que ella sentía que la estaban explotando y una estilista la estaba peinando y le dice, no, es que es normal que te sientas así, todos necesitamos descansar. Es normal que me sientas así y que de repente desaparecieron a la estilista que jamás volvió. Ah, sí, que era amigable con ella y así, ¿verdad? Ajá, sí, estaba bien feo, o sea, te explican que es como una película de terror en donde todo te lo tienen súper controlado, te encierran si no es lo que quieren y justo te tienen todo el tipo medicada, ¿no sabes? O sea, está muy fuerte, la verdad. Sí, me gustaría combinarlo como que con lo que lo percibíamos los fans afuera porque fue cuando se empezó a notar que Brindy estaba ausente. Sí. O sea, Brindy no estaba presente, como que había algo raro y Brindy no lo menciona en el libro, pero está este podcast donde de ahí sale como que todo, donde unas chavas que son fans de Brindy reciben este como mensaje de alguien que dice que trabajaba para la tutela de Brindy, pero que se salió porque no estaba muy de acuerdo con cómo se estaba llevando la situación. Y él es el que como que da a entender que Brindy estaba como en contra de su voluntad en algún lugar, ¿no? Y de ahí es donde nace todo el movimiento Free Brindy, porque aparte pues como le decimos, Brindy se veía como que estaba desaparecida, no posteaba nada. Entonces, Brindy mientras está en la rehabilitación, había una de estas enfermeras que era buena onda con ella y se le acerca a Brindy y le dice, ve esto. Y entonces le enseña a Brindy personas manifestándose en la calle con hashtag Free Brindy, o liberan a Brindy, ¿no? En las playeras y que Brindy se queda como, ¿qué? Ajá, de que supiera. Ajá, de que, ¿qué estaba pasando? O sea, justo Brindy menciona que ella siempre ha sido como muy emocional y que siente mucho las energías de las personas. Tal vez mis fans y yo tenemos una conexión tan especial que así como yo siento eso, ellos también sentían, a pesar que yo estoy lejos de ellos, que había algo raro, había algo mal. Y entonces Brindy menciona que esto es como que lo que la hace a ella, pues, querer luchar. Sí, porque ya para este punto, justo, no sabía cuándo iba a volver a salir y creo que te está hablando de un momento donde su espíritu sí estaba completamente quebrado y Brindy ya no tenía más empuje. O sea, ya no quería nada, ya estaba decepcionada de todo, ya estaba decepcionada de su familia. Te llega a decir justo de que como que perdona a su familia, pero sabe que ya no quiere nada con ellos. Sabes que ya ver a sus fans pelear por ella, ella justo le regresa la chispa de querer vivir y querer empujar y no dejarse morir. Así es. Y menciona que durante la tutela, ella no sabía, porque nunca se lo hicieron saber, o sea, le dijeron que ella se tenía que quedar con el abogado que le habían asignado originalmente como que el juzgado, ¿no? Ella no sabía que ella podía buscar su abogado, que ella quisiera, ¿no? Ella decide buscar un abogado, que es el Matthew, Matthew Rosengart. Y él representaba como que a gente famosa, no me acuerdo a qué artistas menciona que... Keanu Reeves. Había otro que mencionaba, no me acuerdo quién era, pero decía que ella sabía que como que... Estaba en casos que a veces eran como delicados o fuertes. Sí. Y entonces empezó a hablar con él para ver cómo la podían ayudar. Y pues es cuando Britney decide que tenía que hablar. Ah, sí. Que tenía que hablar en la corte y todo eso. Y pues justo sí funciona, porque pues entre eso, las manifestaciones de los fans, y justo como ella comenta de la buena estrategia que tenía el abogado, Britney es libre. Que recuerda que de repente llega a él y le dice ya. Ya era libre. Que ella estaba de vacaciones como que en otro lugar o algo así y le llama para decirle que ya era libre. Estamos resumiendo y nos estamos saltando cosas, ¿verdad? Pero ya después de que sale de la tutela, ahora sí Britney habla sobre cómo se siente libre, ¿no? Y de que ahora es momento de encontrarse a ella. Tristemente para nosotros como fans de su música, dice que la música no está en sus planes ahorita, que se va a enfocar en encontrarse a ella misma. Sí, te explica también que mucha gente no entiende por qué hace los tipos de posts que hace en Instagram, o sea, fotos que ella se toma desnuda o que cuando justo enseña de, ay, mi nueva blusa o cosas por el estilo, y ella dice que es para sentirse libre, para sentirse justo que ella misma se va a fotografiar de manera sexy como ella quiere. Sí, porque que mucho tiempo la fotografiaron de maneras donde ella no se veía bien, ni siquiera ella estaba al tanto de que le estaban tomando las fotos y así, entonces como que decía, como que es una manera de ella sentir que tiene el control. Sí, le agradece al abogado que el abogado le dijo, lo lograste, fuiste tú, y que ella dijo que por primera vez sintió que le estaban dando el crédito de algo que ella había hecho, porque en general parecía que siempre le decían que, ah, pero por este productor o por esta otra cosa, y que ella sentía como, wow, me están dando como el crédito de algo que yo hice, y básicamente eso es lo que dice. Sí, también llega a mencionar a Sam, que es como el último esposo que tuvo, que ahorita pues ya están en divorcio, y al menos me gustó que las cosas que menciona de él la apoyó en su momento, ¿sabes? O sea, digo, ahorita el vato ya le quería también sacar dinero después de todo el divorcio, ¿no? Pero en su momento se ve que como que la alentaba a que ella siguiera y luchara, entonces por ese lado dije, bueno, pues al menos ayudó en algo el tipo, pero sí, en general eso es todo. Algo que me gustó también es que menciona a Jamie Lynn al final. Ah, sí. Y dice que ella siempre la va a querer, a ella y a su familia, que a ella y a su familia se refiere como a la familia de Jamie Lynn, o sea, de que es su hermana y que hasta eso que la entiende. Dice, entiende, la entiende porque creció al lado de una hermana que siempre fue como esta estrella o algo así, y tal vez Jamie Lynn, pues nunca encontró tal vez bien su rumbo, ¿saben? O llegó a brillar tal vez como Britney, ¿no? Y que ella entiende lo difícil que fue para ella y que siempre la va a querer a pesar de todo. Entonces dije, ay, me gusta que de alguna manera perdone y que no se quede tal vez con rencor. Pues me pareció muy bien que tuviera la oportunidad de desahogarse. Te digo, me hubiera gustado que quisiera compartir un poco más de cosas como, pues que no se hablan mucho y no se sabe qué hay detrás, pero pues esto es lo que decidió contarnos. El libro está muy bueno, la verdad es que sí se los recomendamos mucho. Hubieron muchos momentos que sí me tocaron el corazón, como eso de lo de todas las veces de que le habían intentado romper el espíritu o el agradecimiento a los fans y así. Así que la verdad vale mucho la pena que lo chequen. Sí, yo me encontraba de que sonriendo mientras leía como los agradecimientos a los fans y así. Yo era como, ay, de que qué bueno. Ah, porque sí, o sea, Britney menciona que mucha gente hablaba sobre que era una conspiración o algo así, pero sí era algo real, ¿no? Entonces, pues me gustó ver cómo todo el fandom, porque he visto que gente dice, pero es que aunque tenga Britney muchos fans, de que igual estás sola. Lo vi recientemente y yo, o sea, sí, claro que la relación con sus fans no es como, ah, ya estás acompañada, pero sus fans le ayudaron a hacer algo muy importante, ¿sabes? Y sus fans están ahí sin pedirle nada, o sea, ahí si saca música o no saca música. Demostraron que la conexión que tenían con ella, tal vez incluso estará más pura que la que tenían sus propios padres, o sea, solo la querían ver libre. Y hasta destaca la conexión que tiene con la comunidad. Ah, sí. Menciona, ¿no? Que siempre ha sido como una conexión que tiene con los gays y así. Me gustó que también mencionara eso porque de alguna manera Britney siempre ha sido un ícono gay, pero no necesariamente ella ha sido alguien como, por ejemplo, Lady Gaga. Claro, que deja ser activista. Que es como activista, exactamente. Pero que igual nos dé como un espacio en su libro, ¿sabes? Me gusta, o sea, digo, que de alguna manera sea como, sí tengo como una conexión especial también. Me gustó que en los agradecimientos hay emojis. Es que creo que eso es un toque muy interesante porque así los fans se dieron cuenta que había algo raro. De hecho, por ejemplo, a lo largo de varios años estaba el Project Rose. Ajá. Y ahorita estaba viendo que se estaba especulando si tal vez también esto era parte del Project Rose porque hay rosas al final. Sí, ajá. En los emojis y vi que ciertas versiones del libro, no sé, he visto que hay gente que dice que a ellos no les llegó así el libro, pero otras personas sí. El que es de pasta dura, cuando tú le quitas el de este, en la parte dura tiene una rosa grabada en rosa. ¿Y qué era el Project Rose? Era algo que Britney siempre dijo que estaba trabajando, pero no realmente no sabíamos bien qué era, o sea. No, no sabes si es música documental o algo. Se pensó que era como un documental que había salido, no me acuerdo en qué momento, pero también ahora dice tal vez esto también es, tal vez esto también era parte de, ¿sabes? Y así. La verdad es que sí recomendamos mucho el libro, como le decimos, aquí estamos pues para platicarles más o menos de qué va, pero hay muchas cosas que obviamente no podemos cubrir. Ahorita estamos grabando más de dos horas, a ver cómo sale cuando ya lo editemos, pero obviamente este libro, como le decimos, dura mucho más. Sí. Entonces para que le den la oportunidad, chequen lo que tiene que decir Britney. Realmente también lo recomiendo mucho en audiolibro, se va muy rápido, le mete mucho, mucho sentimiento. Michelle Williams lo hace muy bien. A ella le gusta mucho. Sí, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. Y pues realmente creo que pues es interesante ver cómo a veces las personas justo solo porque alguien es famoso le quitan este pedazo de humanidad, que fue lo que le hicieron mucho a Britney, la agarraron como si fuera una caricatura o algo que nunca iba ni a cansarse, ni a envejecer, ni a cambiar con el tiempo. Y me gusta que ahora las personas están volviéndose más empáticas, están hablando más de salud mental y ya no es todavía, el mundo no puede cambiar así, pero ya es un ambiente menos tóxico para las celebridades, como lo era en ese momento cuando ella estaba como en su punto más alto. La verdad es que se los recomendamos mucho, sí está muy bueno, ya está disponible en todos lados, en inglés, en español, ya salió ahora sí oficialmente. Ahora sí oficialmente. Y sí, para que lo chequen, porque esto solamente es un pedacito de todo lo que viene y si ustedes ya lo leyeron y se quedaron aquí pues para platicar con nosotros, también nos gustaría saber mucho qué opinaron, qué sintieron, qué resaltó, qué cosas extras ustedes saben, si son fans, que no se incluyeron en el libro y les hubiera gustado ver, porque nos encantaría saber. Nos lo pueden decir aquí abajo en los comentarios o si no, nos lo pueden decir por nuestros Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Jero? Mi Instagram es Jero Aver, con doble A. Y el mío es soy Raiza Reveles. Pero por lo pronto lo vamos a dejar aquí porque ya está bien largo el episodio y nosotros los vemos en el siguiente. Bye.